que pasa dunantes ya estamos otra vez aquí con nuestra serie de botania de minecraft y bueno como veis esto ha cambiado mucho pero mucho 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 bueno de momento llevo construida parte de la casa me está gustando mucho cómo está quedando y epa tenemos ahí a un coleguita ya pasa no puedes entrar a jajaja estaba pero te estoy protegido por mi valla no puedes pasar que llevan las manos lleva algo no parece un fallo de textura no sé en fin bueno pues como veis está todo iluminado a conciencia bueno realmente no os preocupéis porque de botania no he hecho nada o sea botania lo único que he hecho ha sido cambiar de mira aquí tenemos otro colegui el único hecho ha sido cambiar de sitio esto vale la piscina donde recogimos el maná al principio está aquí dejadme que coja lo he ordenado todo en cofres en los cofres cada cofre ya está todo ordenadito y lo cambiaremos a la casa en cuanto esté y aquí está la piscina que usamos para al principio fijaros está perdonad pero tengo la garganta yo muy mal últimamente como os decía está en la piscina que teníamos al principio y bueno antes de moverla la piscina bueno no puedo moverla así directamente tengo que vaciarla y para eso hace falta la tableta de maná pero bueno quería hacerla grabando así que no la he hecho todavía esto lo vaciaremos y lo llevaremos allí con la tableta de maná bueno ahora voy a ir enseñando lo que he hecho esto son las granjas vale pues nuestros corderitos nuestras vaquitas y aquí tenemos distintos tipos de vegetales y hortalizas y aquí un colega que viene con un pico que pasa colega esto está bien porque así podemos socializar con ellos sin que nos hagan nada qué pasa tío cómo estás ah pues si me da si me da si me da si me da oye yo quiero ser tu colega que pasa tío no te enfades míralo míralo bueno pasaremos de ellos mira por allí más se está liando por aquí bueno que he hecho aquí pues lo he hecho ya digamos el sistema definitivo vale he puesto las ese no me gusta ese que que se pegan uno al otro o uno montado el caballo que bueno el caballo muerto también vale lo que pasa que al final se pegan entre ellos porque se dan flechazos y tal y bueno y te diviertes aquí porque fijaron la que se lía ahí se pegan entre ellos si yo me divierto aquí mucho por las noches y el tío este sigue fijado en mí pero le están pegando le están pegando un curro ahí bueno vamos a ponernos a lo nuestro vamos a ver si me dejan dormir antes de nada vamos a ponernos a lo nuestro voy a dormir y que se mueran esos con la luz del sol porque si no no nos van a dejar tranquilos vale que pasa que duele esto no se queman todavía porque tiene el casco de oro pero se les va a romper en breve moriros moriros todos el caballo también se muere porque también es un zombi bueno ya moriros ya venga venga ya ya cansáis ya cansáis este es aldeano este lo voy a dejar venga si no me van a hacer nada el que me fastidiaba era el el arquero los demás me dan igual bueno que he hecho aquí bueno después de esta trifurca lo que he hecho es simplificar el asunto aquel que hicimos allí y hacerlo más bonito vale más bonito pues eso lo único que se ve del sistema es esto de aquí y bueno una redstone que hay arriba que no se ve vale desde aquí no se ve entonces lo único que se ve de este sistema ahora mismo es la placa y esta antorcha de redstone que no hace para nada feo la verdad nos queda ahí como algo pues eso un diseño raro pero bueno está ahí y bueno aquí como veis eso es mismo sistema pero subterráneo la redstone también veis que está por debajo del bloque también le afecta si está en el bloque de debajo entonces pues eso he aprovechado eso para sacar una línea de redstone de redstone porque redstone se me traba una línea de redstone vale hasta esa hasta ese bloque y de ese bloque ahí veis como se invierte o sea cuando lo está invertido vale o sea lo que hace es invertir la señal y va invirtiendo la señal hasta que llega arriba y le da señal arriba es un sistema muy sencillo vamos a yo lo explico porque yo sé que hay gente que no ha jugado a minecraft o que o que no suele jugar a minecraft y y de todas estas cosas no la sabe qué pasa tío no está por aquí entonces pues es un sistema muy sencillo pero vamos minimizado allí lo hice en plan un guarrete en plan rápido y ahora está pues minimizado a lo mínimo que puede ser el sistema de tamaño me refiero a lo mínimo de tamaño vamos que yo sepa igual algún genio me sale con alguno que lo simplifica más todavía pero bueno bueno que hace esto pues nada simplemente lo mismo en vez de se le ha roto el casco ya hasta luego cada bloque de plantas estas están linkadas aquí y estas están linkadas a este y está no sé dónde se link o se limpio ya sólo al ponerlas es enlazó ya sólo al ponerla así que bueno quería poner una más por aprovechar el espacio y ya está como con ocho iba de sobra digo una más no va a afectar tampoco mucho vamos a ponerle carbón y vamos a ver qué pasa vamos a ponerle carbón y vamos a ponerle estas tres que tengo va a por cierto ya puse para probar y puse un stack de 64 y generó esto bueno miento pues un está de 64 de carbón y un está de 64 de troncos también coge troncos pero no no duran no son tan efectivos como el carbón el carbón es mucho más voy a ponerle tres stacks esto va a ir pero pitando vamos vais a ver cómo empieza a soltar aquí aprovecho para beber que tenía la boca seca o sea fijaros bueno no se va a ver porque no tampoco es tan rápido pero fijaros la cantidad de maná que está soltando esto es un chorro constante conforme acaba el chorro empieza otra vez empieza otra vez es chorro constante si te fijas bien sí que se ve como sube muy despacito pero se ve como sube pero vamos es un avance en comparación al primer sistema con lo de agua que lo he quitado porque realmente lo pondré porque es un sistema que no necesita un combustible renovable sino que es agua y ya está y van chupando ahí el problema es que las flores ya se rompen con el tiempo pero bueno se pueden ir haciendo se rompen se vuelven a poner incluso se puede hacer un sistema que cuando se rompa detecte que se ha roto y la vuelva a plantar otra nueva ya lo iremos viendo a ver si eso es factible o qué pero vamos que es mucho más lento que esto esto vamos sacas enseguida fijaros aquella como se quedó le eché bastante carbón sí pero vamos sale bastante con esto ya se puede hacer bastante vale bueno qué vamos a hacer hoy pues hay que hacer muchas cosas hay que hacer muchísimas cosas no sé por dónde empezar la verdad dónde está el libro de botania aquí me interesaría me interesaría hacer la tableta de maná por ejemplo tableta de maná que necesitamos vale una perla de maná que es una perla de ender echada aquí al a la como pasada por maná vamos rellena de maná y lo otro es un diamante rellena de maná bueno pues estamos de suertes porque diamantes tengo bastantes tengo 25 bueno me puedo permitir usar uno para fijaros si te acercas aquí te marca que el diamante sí que lo acepta y te va a dar un diamante de maná vale pues nada se lo echamos y ahí tenemos nuestro diamante de maná y ahora era como era ya no me acuerdo piedra viviente vale piedra viviente a ver voy a dejar todos los bloques que tengo aquí porque tengo mucho bloque que está construyendo aunque ahora vamos a necesitar dejar el cristal también aquí esto también arena tengo un montón también fui a saquear una playa y me un montón de arena para los cristales para hacer los cristales con arena y demás y bueno ya la casa ahora la veremos están más o menos hecha ya quería primero hacer esto y enseñaros todo lo de botania y luego ya en el tiempo restante pues vemos más cosas vale esto hemos dicho que era diamante de maná en el medio y rodeado de bueno de diorita pulida no donde está donde la dejado aquí piedra viviente a ver a ver ahí para ahí tenemos una tableta de maná vale esto como os dije no es una tablet de android ni nada de eso para jugar al candy crash ni cosas de estas que nos vemos venir es una tableta para llevarte el maná portátil es vale se puede esto os dije que tenía dos modos vale tiene entrada y salida ahí lo veis esto es salida o sea sacar de la de la pila de maná sacarlo a la tablet y si la soltamos aquí la tablet y nos alejamos veremos que sale unos rayitos ahí están y la tablet se llena y se va llenando se va llenando se va se la va a absorber todo eso porque le cabe le cabe más de eso bastante más de eso así que se la va a absorber entera creo y creo que entera sí 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 se la va a absorber entera ahí lo habéis visto no ha dejado nada vale perfecto y no la ha llenado le cabe una entera me parece y esto me venía bien porque así ya quito aquella de pila de y la pongo aquí y como porque lo pongo así porque aquí en el medio o sea en un futuro en cuanto tengamos esto ya todo bien hecho los esparcidores de maná no apuntarán a las pilas apuntarán a un distribuidor de maná que habrá en el centro y ese distribuidor lo distribuirá entre las pilas de que hay que hay pegadas a él o sea entre estas cuatro es un sistema que a mí me gusta hacer así no sé lo vi me parece no me acuerdo en algún vídeo y tal y bueno me parece muy hay hay distintas formas de hacerlo cada uno lo hace luego podremos fabricar unas chispas que con por las que se puede pasar maná de un bueno ya lo llevo viendo ahí hay un montón de cosas en este mod que sirven para manejar el maná y para distribuirlo y demás bueno más cositas ya tenemos nuestra pila de maná vale como por ejemplo yo la quiero volcar aquí vale para para llenar esta pila pero bueno en vez de llenar esta que se va a ir llenando con esto lo que voy a hacer es llenar otra por ejemplo esta porque aquí pondré la mesa de encantamientos de maná esta de este mod vamos y donde se hacen las runas y demás bueno ya lo veremos entonces vamos a volcar esto aquí vale está para volcar nada soltamos nuestra tablet y ahí veis que se vacía es fácil no es difícil hacer esto es rápido además pues se queda conforme estaba la pila anterior que hemos sacado pues casi no llega a media pila aquí allí aquel sistema sigue pilis plas pilis plas pilis plas ahora veremos lo que ha sacado esto ya está no si esto ya está la tablet vacía y veis al darle actualizar habéis visto el doble lleva el doble de lo que había antes bueno pues ya veis este sistema es bastante efectivo el problema está en el carbón que bueno aún queda más o menos la mitad del carbón que le he puesto o sea que podemos sacar bastante pero claro el carbón no es no es infinito me refiero hay que ir renovando lo y ahí está el tema hay otro sistema y es fabricar bueno fabricar a construir una una granja de árboles por así decirlo no una granja de árboles en una granja de madera mejor dicho creo que con el botania y un sistema lo probaré a ver a ver si se puede y si es efectivo y si no pues no sé ya veremos y sería sacar carbón en vez de minearlo sacarlo de carbón vegetal que también se puede y es el mismo es el mismo para este sistema es lo mismo usar carbón que carbón vegetal y el carbón vegetal si podemos hacer una granja que sea o sea que saquemos o sea que saquemos el carbón quemando la madera de los árboles y los árboles son renovables eso sí que sería renovable no tienes que ir a buscarlo es lo que me refiero bueno ya lo iremos viendo creo que hay una manera estaría chulo hacerlo y que hubiera estuviera aquí al lado la granja de madera la granja de madera pasar a los hornos los hornos quemaran la madera la convirtieran en carbón y de ahí la pasarán a este sistema y este sistema nos diera maná pues eso una forma de hacerlo ahí nuestra nuestro sistema de maná infinito vale sería eso sería maná infinito porque los árboles no paran de crecer los árboles nos dan al portarlos nos dan más sapling más brotes con esos brotes plantan más árboles y así pues eso un sistema infinito de sacar maná se mirará se mirará vamos a mirar la casa por último el diseño me salió al vuelo no he copiado en ningún sitio ni me salió al vuelo me salió a hacerlo así así además fue increíblemente rápido yo me quedé asombrado digo me ha gustado como ha quedado y ha sido a la primera muy bien o sea la verdad que me gusta el diseño no está acabada falta todavía el techo que va a ser más alta luego por aquí va a haber una entrada esto va a ser la entrada principal vale porque realmente aquello era la salida al jardín por así decirlo de la casa esto va a ser la entrada principal se entrará por aquí vamos a usar una arena mismo que me sobra la arena es que no quiero dejar una entrada porque si no luego me entraron los monstruos así que ahora mismo estoy aislado ahora mismo estoy aislado estoy completamente aislado puedo pasar la noche entera aquí y no me harían nada bueno si se acerca un arquero ya habéis visto que sí pero si me escondiera por aquí no me podrían hacer nada o aquí dentro de la casa bueno eso en fin en la casa la iré acabando no tengo claro el diseño todavía de estos dibujitos que he hecho aquí me gustó como quedaba pero bueno estoy haciendo pruebas aquí pero no sé no sé todavía cómo lo acabaré pero bueno me gusta me gusta es un diseño así bastante natural no sé quería hacer algo más 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 natural más tipo con madera y demás pero nunca me gusta hacer las casas con madera prefiero hacerlas así y no sé me gusta porque desde fuera rollo templo me gusta si la entrada es rollo templo ahí no sé me gusta está bien está bien ya veremos supongo que hay otro piso arriba no sé ya se me irá ocurriendo la verdad es que prefiero ir haciéndolo conforme me va saliendo la inspiración y suelo quedarme las cosas bien al menos me gusta y por fuera pues ya veis muy normalita tampoco de gran cosa pero bueno me gusta de momento me gusta vale por último la valla que dije como que os iba a enseñar como la como la hago por si alguno no sé queréis hacer la este este diseño la verdad que a mí me gusta el tema de estos bloques estos bloques los encontré en un castillo al lado del castillo en ruinas en unos cofres no sé si os acordáis en el primer capítulo creo que fue y bueno los he cogido esto no lo voy a usar porque no me cuadra mucho con el diseño pero sí que estoy usando las piedras luminosas y bueno no debería tenerlas a estas alturas del juego porque no he ido al nether pero en fin ya que las encontré pues las he aprovechado para construir tampoco vamos a sufrir por ello no vamos a coger andesita y que más necesito y las vallas de madera que habrá aquí hay vallas de madera vale y esto nada es muy fácil como lo he hecho es muy muy fácil simplemente una valla 7 7 trozos de valla de madera pilar de andesita pulida vale 7 de madera 7 de madera pilar pues así así todo es un patrón así vale y luego cada pilar vale cada pilar son tres bloques arriba el de piedra luminosa en este caso la piedra luminosa se ve así la veréis extraña los que habéis jugado minecraft porque realmente la piedra luminosa no es así pero esto es un pack de texturas que llevo yo acordaros que se llama croma hills así que bueno si la queréis ver así tendréis que bajar ese pack de texturas si buscáis croma hill en google enseguida os saldrá de todas formas tenéis el link en la descripción siempre lo pongo por si os interesa vale pues como se hace es muy fácil es un diseño muy muy fácil vale dos de madera queda bonito porque arriba no se une la madera con la piedra luminosa entonces queda como arroyo tótem ahí un pilar arroyo tótem y me gusta mucho como queda y nada y ahora es simplemente ir llevando las vallas para allá aquí y luego mismo diseño que allí ya está eso sí de fácil y queda muy muy chulo y he cogido carbón de aquí no pasa nada queda muy muy chulo y muy decorativo la verdad ya os digo la piedra luminosa a estas alturas del juego no la debería tener pero en fin me la encontré ahí y dije pues nada la cojo porque me va a venir perfecto porque al fin y al cabo es lo que quería ponerle con el tiempo y bueno así me ahorro el tiempo y ya está puesta vale es muy fácil de construir la valla ya veis que me voy a quedar sin sin vallas y la quería acabar ya vale estas antorchas las puse porque al faltar los las piedras luminosas de ahí pues me aparecían monstruos aquí así que puse estas antorchas pero ahora las iré quitando porque realmente todas estas antorchas irán fuera vale aquí era un jardín por cierto muy grande aquí era un jardín en este trozo aquella parte de la zona de las granjas y demás y esa parte va a ser la zona de extracción de maná y demás y igual luego amplía más no lo sé en principio lo hice así porque me venía así me vino así de inspiración pero pero si lo más seguro es qué pues eso que amplía por algún lado a ver quiero vallas y las vallas eran así y así una persona a la puerta ahí se abre la puerta entonces es al revés así y así vale pues no sé con esta me valdrá supongo supongo si si yo creo que si no son tantas las que quedan vale vale que quería acabar esto y con esto ya digamos que lo que es la parte de valla ya está acabado podemos decir vaya ya está acabado bueno voy haciendo así porque así conforme pongo luego tengo donde apoyarme no tengo que ir subiendo en bloques veis así ya luego simplemente apuntar allí al ladito y nada aquí lo mismo pom 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 y ya llegamos a casa no si vale y aquí hacemos el mismo dibujo para que quede bien pero como no va piedra luminosa dejamos una antorcha porque ahí no va piedra luminosa y ya está nuestra valla acabada muy bonita a mí me encanta como queda la verdad no pueden pasar los monstruos porque por esta valla no pueden saltar los monstruos y de todas formas aunque pudieran saltarla no pueden pasar porque está la de arriba así que es totalmente efectiva lo que sí que pueden pasar son las arañas eso hay que tenerlo en cuenta que no te puedes quedar aquí parado e irte y dejarlo de noche porque igual una araña trepa y te mata entonces eso sí que hay que tenerlo en cuenta pero por lo demás si lo iluminas como yo lo he iluminado todas las antorchas están centradas por los pilares o sea es muy fácil de hacer es muy fácil de hacer esto y así no aparece ningún monstruo ninguno, ninguno o sea seguro que en esta zona ninguno el problema es eso que tienes que iluminarlo todo bien incluso por aquí, por aquí ya veis está todo iluminado a conciencia bueno lo vamos a dejar por aquí porque no sé ni el tiempo que llevo pero llevo bastante y nada, espero que os esté gustando ahora ya nos pondremos con botania más en serio tengo que hacer más cosas ya tenemos nuestra tablet hecha ya podemos llevarnos mana encima eso nos va a permitir hacernos una armadura y hacernos herramientas y... del botania me refiero y poder llevárnoslas y que se recarguen con nuestra tableta porque las armaduras y las armas del botania y las herramientas del botania se recargan o sea la durabilidad que van perdiendo se recarga con... con mana y si llevamos tabletas encima se recargan de ahí entonces podemos hacerlas muy durables dependiendo... podemos llevar encima un montón de tabletas también tengo que hacerme una... una mochila y me despido de vosotros con este bonito... con esta bonita imagen porque la verdad es que... está chulo este atardecer ahí de Minecraft nos vemos en el siguiente episodio espero que os esté gustando la serie ya iremos metiéndole más acción porque claro de momento estamos empezando y me he dedicado a construir y bueno estoy muy contento con lo que me está saliendo la verdad y nada si tenéis alguna pregunta como en los comentarios me podéis decir lo que sea y os explico lo que queráis de la construcción de tal no sé cualquier cosa cualquier duda que tengáis y eso pues nada nos vemos en el siguiente episodio y hasta la próxima